¡Hola! Yo soy Jabo Millán y te doy la bienvenida a esta nueva edición de Gustavo Dávalos. Hoy aprenderemos a limpiar nuestro sofá de forma fácil, sencilla y económica. ¡Comencemos! Con el día a día, es muy fácil que el sofá de la casa acabe sucio y manchado por algunas partes. Ahora bien, cuando es de tela, es muy importante tener mucho cuidado a la hora de limpiarlo, ya que si se usan productos inadecuados, el tejido podría resentirse y perder su aspecto original. Una de las mayores preocupaciones en la tarea de limpiar un sillón de tela surge cuando se derrama algo sobre él. En este caso, es recomendable que primero coloques sobre la mancha un papel de cocina absorbente o una esponja para retirar el exenso de líquido. Si la mancha es más bien grasosa, productos como la sal o la tiza serán mejores opciones para absorberla con eficacia. Aquí tienes el truco que debes seguir para dejarlo impecable y lograr que se vea igual que el primer día. Necesitaremos estos elementos. Guantes Mascarilla Medidor Jarra Recipiente con atomizador Cepillo con cerdas suaves Paño limpio 500 ml de agua 140 ml de alcohol 100 ml de vinagre 40 gramos de bicarbonato de sodio Y una cucharada de suavizante de telas. Preparación Mezcla todos los elementos en la jarra. Revuelve y ponlos con cuidado en el recipiente con atomizador. Rocía toda la superficie del sofá sin mojar demasiado en una misma área. Cepilla toda la superficie con el cepillo de cerdas suaves, sobre todo varias pasadas donde haya manchas. Pasa suavemente el paño limpio por todo el sofá. Verás como sale manchado por la suciedad acumulada. Déjalo secar a la sombra el tiempo necesario y se verá como nuevo. El bicarbonato de sodio es una sustancia que contiene un ácido natural que lo convierte en un excelente producto de limpieza. Puede ser utilizado para quitar manchas, desodorizar objetos y superficies, limpiar los ambientes, entre muchos otros usos. Además, utilizarlo es muy económico y constituye una alternativa a los productos químicos que suelen ser tóxicos o contaminantes. En este caso, el aroma de las flores de lavanda y de tomillo reforzarán la acción del bicarbonato en un remedio ecológico que te brindará un aroma fresco, refrescante y agradable a tu hogar. Ahora aprenderás cómo realizar una preparación casera, económica y natural para eliminar los olores desagradables de los sofás, sillones y alfombras de tu hogar sin utilizar químicos. Materiales a utilizar 200 gramos de bicarbonato de sodio 4 cucharadas de flores de lavanda secas 4 cucharadas de hojas de tomillo secas Procedimiento 1. Corta bien pequeñas las hojas de tomillo y las flores de lavanda 2. Agrega el bicarbonato y mezcla bien 3. Espolvorea la preparación sobre la superficie que quieras tratar 4. Déjalo actuar durante toda una noche y el día siguiente quítalo con un cepillo o aspiradora. Este limpiador es una excelente opción para eliminar el olor de mascotas, así como también para quitar las manchas de caldo. Y también para eliminar el olor desagradables de tus alfombras, sofás o sillones. Como ya sabemos, el bicarbonato de sodio tiene múltiples usos y no puede faltar en nuestro hogar. El bicarbonato de sodio contiene pequeñas partículas de ácido natural que lo convierten en un excelente producto de limpieza. Además de limpiar nuestros muebles con él, podemos utilizarlo para muchas otras cosas en nuestro hogar. Presta mucha atención y toma nota. 1. Haz un abrasivo suave para superficies Para la limpieza segura y efectiva de las tinas de baño, azulejos, baldosas y sumideros, espolvorea bicarbonato de soda en una esponja ligeramente húmeda y frota como de costumbre. Enjuaga bien y seca. Para obtener un poder de limpieza extra, haz una pasta con bicarbonato de sodio, sal y jabón líquido. Aplica y deja reposar 5 minutos. Luego, friega y enjuaga. 2. Lavar platos, ollas y sartenes Añade 2 cucharadas de bicarbonato de sodio junto con tu detergente para lavar platos regular para ayudar a reducir la grasa y los alimentos en la vajilla, ollas y sartenes. Para ollas con alimentos pegados, déjalas en remojo con bicarbonato de soda, detergente y agua. Luego, usa bicarbonato de sodio en seco sobre una esponja o un trapo limpio y húmedo en forma de polvo para evitar rayones. 3. Elimina malos olores de las esponjas Remoja las esponjas con mal olor en una solución fuerte de bicarbonato de soda para deshacerte de la suciedad. 4 cucharadas de bicarbonato de sodio disuelto en un litro de agua tibia y listo. 4. Limpia el microondas Espolvorea bicarbonato de soda en una esponja húmeda limpia y pásala suavemente dentro y fuera del microondas. Enjuaga bien con agua. 5. Abrillanta los cubiertos de plata Utiliza una pasta hecha de bicarbonato de sodio, tres partes de bicarbonato y una parte de agua. Frota la plata con un paño limpio o una esponja. Enjuaga bien y seca para darle brillo. 6. Limpieza de recipientes de café y té. Retira manchas de café y té y elimina el sabor amargo de tazas y cafeteras con una solución de un cuarto de taza de bicarbonato de sodio en un litro de agua caliente. Para las manchas difíciles, intenta empapar durante la noche con una solución de bicarbonato de soda y detergente o lava con una esponja húmeda limpia con bicarbonato de sodio. 7. Puedes limpiar y eliminar marcas de las paredes y muebles pintados mediante la aplicación de bicarbonato de sodio a una esponja húmeda y frotando ligeramente. Limpia después con un paño limpio y seco. 10. Limpieza de las cortinas de la ducha. Limpia y desodoriza tu cortina de baño de vinilo espolvoreando bicarbonato de sodio directamente sobre una esponja húmeda limpia con un cepillo. Frota la cortina y enjuaga, y cuélgala para que se seque. 11. Incrementa el poder del detergente líquido. Dale a tu ropa una mejor limpieza al añadir media taza de bicarbonato de sodio a la ropa. Un mayor equilibrio de pH en el lavado de la ropa la deja más limpia, más fresca y brillante. 12. Limpia suavemente la ropa del bebé. La piel del bebé requiere de la más suave de las limpiezas. En el mercado encontramos muchos productos especializados, pero el olor y las manchas son difíciles de retirar. Para manchas difíciles, agrega media taza de bicarbonato de sodio a su detergente líquido, o media taza en el ciclo de enjuague para la desodorización. 13. Limpieza de pañales de tela. Disuelve media taza de bicarbonato de sodio en dos cuartos de galón de agua y remoja los pañales. 14. Limpieza de implementos deportivos. Usa una solución de bicarbonato de sodio. Cuatro cucharadas de bicarbonato de sodio en un cuarto de galón de agua tibia, para limpiar y desodorizar equipamiento deportivo maloliente. Espolvorea bicarbonato de sodio en las bolsas de golf y bolsas de deporte para desodorizarlas. Limpia palos de golf con una pasta de bicarbonato de sodio, tres partes de bicarbonato y una parte de agua, y un cepillo. Luego, enjuaga bien. 15. Quitar el aceite y manchas de grasa. Usa bicarbonato de sodio para limpiar el aceite y la grasa derramada sobre el piso de la cochera o en el andén. Espolvorea bicarbonato de sodio en el lugar y frota con un cepillo mojado. Recuerda siempre, antes de llevar a cabo cualquiera de estos métodos sobre los usos del bicarbonato sódico, realiza primero una pequeña prueba. Si combinas estos métodos con un producto comercial, lee y sigue siempre las instrucciones de la etiqueta. Y no olvides ponerte guantes de goma. ¿Conoces algún otro uso del bicarbonato? Déjanos tus comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, YouTube te avisará cuando subamos un nuevo video. Yo soy Jabo Millán, hasta la próxima.